Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. Esta semana lleva por título La venida del Señor está a las puertas. De la serie entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6. Semana 4, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Génesis capítulo 6, versos 1 al 4. Y el versículo de oración está en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6a. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, Señor Jesús. Ahora, ahora, ahora pues. Amén. Si diéreis oído, si diéreis oído a mi voz y guardaréis, guardaréis mi pacto, vosotros seréis, seréis mi especial tesoro. Señor, le alabamos en este día. Gracias por este maravilloso versículo. Señor, queremos obedecer, queremos oír tu voz, queremos ser este especial tesoro sobre todos los pueblos, porque tuya es la tierra, porque tuyos son todos los reinos, Señor Jesús. Y nosotros, queremos ser este reino de sacerdotes y gente apartada solo para ti. ¡Aleluya! Gente, santa, pueblo, santo Señor Jesús. Hoy presentamos, la recuperación del gobierno de Dios, de Nimrod a Abraham. La caída del hombre relatada en el tercer capítulo de Génesis, resultado de su deseo de tener una vida independiente de Dios, se hizo aún más profunda. El enemigo de Dios actuó haciendo que algunos ángeles dejaran su estado natural, tomando la forma humana y se unieran a las mujeres en la tierra, corrompiendo así la creación de Dios. Génesis, capítulo 6, versos 1 al 4. Esto degeneró a toda la humanidad de aquella época. La multiplicación del pecado y de la maldad fue tal que Dios decidió raer a su creación de la faz de la tierra por medio del diluvio. Solo la familia de Noé fue salva porque halló gracia delante de Dios. Después del diluvio, la familia de Noé, a partir de sus tres hijos, Sem, Jafet y Cam, se propagó por toda la tierra. Cerca de 100 a 150 años después de ese hecho, Cam tuvo un descendiente llamado Cus y él tuvo un hijo llamado Nimrod. Génesis, capítulo 10, versos 8 y 9. En aquella época, las consecuencias del diluvio todavía estaban presentes en la memoria del pueblo, que aún alimentaba cierto temor a Dios. Si la maldad hubiese persistido, el hombre pudo ser castigado nuevamente por el Señor. Entonces, en ese contexto, surgió Nimrod, que se volvió muy poderoso en la tierra. Según la historia y la tradición judía, él comenzó a desafiar a Dios y a decirle a todos que no necesitaban temerle, pues el hombre sería capaz de vivir sin Dios. Señor Jesús, que el Señor nos libre de todo esto. Fue una declaración de independencia afirmando que el hombre sería capaz de sobrevivir por sí solo, de producir los recursos para su propio sustento, de garantizar su propia seguridad y de crear medios de entretenimiento, pero todo sin Dios. Podemos decir que la semilla de independencia plantada en la humanidad por la serpiente en la caída de Adán y Eva, floreció en la civilización que surgió inmediatamente después del diluvio, por medio del liderazgo de Nimrod. Esto no es una novedad para nosotros, porque hoy podemos resumir las tres áreas esenciales para la supervivencia del hombre sin Dios. La industria de los alimentos, suministro material, de seguridad, armas y de entretenimiento, teatro, cine, fútbol, parque de diversiones, internet, juegos electrónicos, etc. Sin embargo, después de declarar su independencia y de crear los medios para asegurarse, el hombre percibió que no podía dominar la naturaleza. Quien planta para producir alimentos depende del cielo, de la lluvia, del sol, en los momentos y cantidades adecuadas. Como no podía controlar la naturaleza, el hombre comenzó a adorar a los ídolos, a los dioses, para recibir beneficios a cambio. De esa manera surgió el dios de la agricultura, a quien el hombre le ofrece sacrificios en favor de sus plantaciones y también de sus cosechas. La diosa del amor, para garantizar buenos cazamientos. El dios protector de la pesca, y así sucesivamente. Por ejemplo, en nuestros días está el santo protector de los camioneros. Todo eso ocurre porque el hombre rechazó someterse a Dios y ser su canal en la tierra. El hombre rechazó el gobierno de Dios, pero termina sujetándose a los ídolos, sirviéndolos como esclavos. Pero no sabe que Satanás usa a esos ídolos para enredar cada vez más personas en la potestad de las tinieblas, el cual es su dominio. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20 Observe, amados hermanos, queridas hermanas, queridos auditores, que muchas familias, a pesar de tener ídolos de su devoción, continúan desamparadas y perdidas como ovejas que no tienen pastor, pues éstos no pueden hacer nada por ellas. De en medio de aquella generación idólatra, Dios decidió llamar a Abraham para producir un pueblo que fuese suyo, dependiente de él, y que introdujese su gobierno aquí en la tierra. Abraham fue llamado a salir fuera de una tierra de ídolos, a fin de tener un nuevo comienzo en la tierra prometida de Canaán. Eso lo encontramos en Josué, capítulo 24, verso 2 A partir de Abraham, Dios pasó a tener en medio de las naciones paganas a un pueblo que podía llamar como suyo, de su propiedad particular. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para hacer de su propiedad exclusiva de entre todos los pueblos paganos, porque Satanás domina sobre todos los gobiernos humanos. No obstante, Dios tiene a su iglesia, hoy como un pueblo celestial que es gobernado por él. La iglesia está en la tierra para hacer exclusivamente la voluntad de los cielos. Señor Jesús, alabado sea Dios por su palabra. Somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo, su iglesia. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta por hoy, ¿cuál es la relación de la generación de Nimrod con la sociedad en la que vivimos? Amados hermanos, queridos auditores, estamos en el tiempo del fin y el Señor está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará edificando la iglesia y predicando el Evangelio del Reino. Estará también acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén. 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 Gracias.